Si no se es un excelente agricultor, no se puede ser un buen ganadero. Cuéntanos de tu experiencia con la hierba. Bueno, como tú dices, yo entiendo que primero hay que ser agricultor. El que no es agricultor puede ser ganadero por la razón de que esto hay que verlo y palmarlo. Por ejemplo, cuando tú me hablabas de la hierba, del tipo de hierba, yo, a través de la experiencia, comprové de que hay que ganar la mejor hierba, porque la hierba tiene tallos más gordos, hojas más anchas y más fáciles de largar con ella y que duran más tiempo. Efectivamente, su nombre lo dice, Ingrace, las reinas de la hierba. Es verdad que la caberún, por ejemplo, la vaca mexicana, tiene una molienda mucho más uniforme. Hay una serie de condiciones que la vaca es muy palatable y la maralfalda también es una hierba, pero ambas tienen debilidades de suelo, o sea, de suelo y de temperaturas y de época climática. Fertilización, ¿qué fertilización te usas? Bueno, básicamente yo uso la misma fertilización de la misma vaca. Yo uso el aire del bodella y tengo la ventaja de que aquí llueve mucho y hay una parte que yo la puedo corregir y yo no he tenido problemas, gracias a ti. Y energía eléctrica, ¿qué costos son los que están afectando a una firma? Mira, normalmente aquí energía eléctrica, yo uso muy poco energía eléctrica, porque yo la voy a tener para una bomba, que para esto va a llenar, que lo llené y ya fue a pago. Y aquí los otros bombillos, yo no lo uso. ¿Qué bombillos? Bueno, como tú lo uso, lo llené y así para moler el hierbo. Yo uso un punimiento, pero no lo reposa, es desagrado. No hace el patrón. Fuerza motriz, lo bulo. Si lo muerde, lo bajando, lo construye. Te mantienes resembrando, aplica hierro y sida cuando se lo corta. Claro, claro, inmediatamente yo cuento, voy a aplicar lo que hierro y estoy abonando, como ya te hablé, con el hierbo. Y eso me ha dado muy bueno. Amigos de Ruta Ganadera, un ganadero exitoso. 80 tareas de tierra, 140 cabezas de ganado, 50 vacas en ordeño, 14.6 litros por vaca, 750 litros. Continuamos con nuestro programa. Amigos de Ruta Ganadera, continuamos en la finca de José Lora, aquí en Alto Nuevo, provincia de Santo Domingo, en el área del futuro de la finca, que es el área de la Besterrera. 50 vacas en ordeño, 750 litros, un promedio de alrededor de 14.7, 14.8 litros por vaca, 80 tareas, 140 unidades de bovina. Un trabajo extraordinario, hay que felicitarte. ¿Qué significa que eso meramente tú has estado viviendo? Y como tú me lo has explicado, que viene paso a paso, poquito a poquito, sin grandes inversiones, pero ha hecho un gran trabajo. Vemos que están todos los becerros y la vaca debidamente rastreadas, como que ya han sido puestos sus aretes en este programa. Gracias.